Duélale a quien duela ¿Cómo se están involucrados en el narco? Se refiere al gobierno dictatorial de Venezuela Elías Mejías, que es el que escribió el mensaje Hay más, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo traemos para acá? Hay más opiniones Giomar Torres dice Miguel Ángel, mi amigo, saludos cordiales desde Altagracia, Dorituco Pedro Andrés Egarra, los que tenemos 23 años esperando en Venezuela Pasó en Perú en dos horas y media No más, no más Bueno, voy a compartir con ustedes ahora Sobre el tema de Cristina Kirchner Lo que fue esa reacción de la actual vicepresidenta Y ese compromiso Porque saben ustedes que Hay elecciones presidenciales y legislativas en el año 2023 En Argentina Y esta sentencia a seis años de prisión Y también a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos Solamente entra en vigencia una vez se agoten todos los pasos Para que sea definitivamente firme la sentencia Esto pasa por el desafuero que tendría lugar en las cámaras legislativas en Argentina Y también por la apelación Incluso puede llegar a la Corte Suprema Y los entendidos en la materia señalan que por allá en el año 2025 Es decir, dos años después del año electoral 2023 Es que podría tenerse la definitiva Pero ha reaccionado porque cuando le decían Desde distintos flancos a Cristina No te hagas la víctima, Cristina No digas que es para sacarte del campo político Que nadie va a impedir que utilizando el fuero Puedas igual someterte a una boleta electoral A una candidatura que te dé continuidad De la inmunidad política que los altos cargos te otorgan Entonces ella reaccionó Reaccionó desde el dolor Pero ya le vamos a escuchar ese compromiso Y yo apuesto peras a manzanas a que esto es mentira A que van a buscar una vuelta A que ella va a venir con claveles blancos Tirándoselo encima Y en algún momento de los próximos meses Dirá, bueno, es que el pueblo me aclama Yo tengo que ser candidata Escuchen a Cristina Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico Y de reconocimiento de los derechos del pueblo Por eso, por eso me condenan Pero la condena no son los 6 años a la cárcel La condena real que dan Es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos Cuando todos los cargos a los que accedí Fue siempre por el voto popular 4 gobiernos en nombre del peronismo Ganamos con el apellido Kirchner En el 2003, en el 2007, en el 2011 Y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 Cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo Esto es lo que me están cobrando Y por esto me inhabilitan Por esto me inhabilitan Esta es la verdad de la milanesa Que la cuenten como quieran Me gustaría ver después los fundamentos De esta sentencia Pero esta es la verdad Por esto me están condenando Y ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice El 10 de diciembre del 2015 Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer Que fuera candidata a diputada nacional Para darle fuerza a la lista para acompañar No, no, no No voy a someter a la fuerza política Que me dio el honor De ser dos veces presidenta Y una vicepresidenta A que la maltraten en periodo electoral Con una candidata Condenada Con inhabilitación perpetua Con administración fraudulenta por el Estado A mi administración fraudulenta por el Estado Y a estos, los amarillos Que nos dejaron 45 mil millones de dólares Con el Fondo Monetario Internacional Se pasean horondos en los aviones de Clarín Bueno, no voy a ser candidata Es más, una muy buena noticia para usted Manieto ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 No voy a tener fuero No voy a ser vicepresidenta Así que le va a poder dar la orden A sus esbirros de la casación Y de la Corte Suprema Que me metan presa Sí, pero mascota de usted Nunca, jamás ¿Entiende? Nunca, jamás No voy a ser candidata a nada Ahí me condenan a mí Me condenan Porque condenan Un modelo de desarrollo económico Ahí está repitiéndose Si puedes me la dejas así Por favor, de referencia La imagen que puedas encontrar de Cristina Mentirosa Eso no va a ser así Por cierto Manieto A quien ella se refiere De quien no va a ser ella Una rehén Es el presidente del grupo De medios de comunicación Clarín Oh Los medios de comunicación culpables Sí Porque se escruta La creciente corrupción De los gobiernos de Kirchner Porque fueron increciendo O sea, Kirchner ya era suficiente Ella fue peor Y entonces Por corrupción Se lleva seis años De prisión Y La inhabilitación perpetua Yo quiero ver Mire Vamos a guardar este material Y si ella definitivamente No se presenta Pues diremos Con toda solemnidad Nos equivocamos De cabo a rabo Pero a que no Yo hago la apuesta Sobre todo porque miren Lo que viene aquí Vamos al diario El Nacional Venga Al diario El Nacional Por los daños de la corrupción Esto no se sabía Hasta que ayer se publicó Completo lo de la sentencia Por los daños de la corrupción Tras la condena La corte reactivó Una demanda civil Por 22.300 millones de pesos 22.300 millones de pesos Contra Cristina Fernández Leo para ustedes El máximo tribunal decidió Que la debe tramitar Un juez civil y comercial federal Designado hace un año La demanda había sido presentada Por Javier Iguacel Cuando era funcionario De Cambiemos El Estado puede desistir Miren En su acuerdo del martes Que se conoció Hoy Es decir ayer La corte resolvió Por unanimidad Que el juzgado En lo civil y comercial federal Número 11 A cargo de Alejandro Nobili Será el que intervenga En la acción civil Que inició La Dirección Nacional De Vialidad Contra Cristina Kirchner Por los daños Y perjuicios Ocasionados al Estado Nacional Con su actuación En la adjudicación Y ejecución De obras públicas En la provincia De Santa Cruz Por los que ayer Fue condenada Ahora ¿Quién es el juez Al que le toca Pedirle los 22.300 millones De pesos Por los daños Ocasionados Nobili Lleva poco tiempo Como juez Fue designado Por el presidente Alberto Fernández Y su decreto De nombramiento El primero de septiembre De 2021 Lleva además La firma Del ministro de justicia Martín Soria Y de Santiago Cafiero Entonces jefe de gabinete De ese gobierno Que se instaló Según Cristina Gracias a ella Porque nadie daba Dos pesos Por la causa Kirchner Santa Cristina Ya la veremos Vamos a la pausa Y ya volvemos Duélale a quien duela Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos